Shalom Alehim Berajó, les habla Morey Nandazuta y esta es una nueva clase de relámpago de Mecubal Kaolaka Dosh y les hablaré de esta escritura que se encuentra en Bereshí 2, versículo 9 y dice así Be'ex ha'ha'im beto ha'gan be'ez hada'ad to'vará y el árbol de la vida, el medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal Aleluya y aquí encontramos en esta escritura que les muestro aquí en la lengua sagrada hebrea la Shonhako de Jibrid la transliteración y la traducción en castellano un notarigón cegular de ocho letras este notarigón cegular de ocho letras nace de estas ocho palabras que se encuentran en Bereshí 9, versículo 9 Bereshí 2, versículo 9 Aleluya y este notarigón cegular dice así Vat, hei, vet, hei, vav, hei, tet, vav que dice el cántico de este notarigón de ocho letras Vajavá, java, jatavá que tiene una quematría sagrada o alma de letras de seis, nueve, cinco, seis, cinco, dos cinco, seis que es seis para Vat, cinco para Hei, dos para Bet cinco para Hei, seis para Vat, cinco para Hei nueve para Tet y seis para Vat que es igual a cuarenta y cuatro y cuarenta y cuatro es la misma quematría de una palabra que es Dan sangre que es Danet Men Dan y cuando sumamos cuatro más cuatro que es igual a ocho que es la misma quematría final ocho del nombre santísimo Yujet Vahey de Shaddai de Metratron igual a ocho este notarigón que es Vav, hei, vet hei, vav, hei, tet, vav Vaja, vaja Vaja, tava Barukashen y aquí les muestro el notarigón singular de ocho letras aquí les muestro la correspondencia de gematría con estos tres nombres sagrados ocho que la misma gema es el mismo ocho es el número de la letra YET que nos conecta a la esfera de conciencia divina llamada Jod que se encuentra en el pilar de la izquierda del pilar de rigor del juicio de los preceptos sagrados de la disciplina del árbol de la vida Aleluya Barukashen Y ahora les voy a mostrar un camión que es realizado para conectarnos a la energía de la de la vida que se encuentra en el árbol de la vida y la energía del conocimiento sagrado que se encuentra en el árbol del conocimiento del bien y el mal es un magén David Melek o escudo del rey David que en el centro contiene una palabra de ocho letras que es ese notarigón secular que es que está rodeado de los tres nombres sagrados Yuhei Vahei Mitratron y Shaddai y de el simbolismo sagrado de la sangre Dan y aquí les muestro Barukashen y esto ha sido todo por hoy esto fue una clase relámpago de Mekubal Kabalaka 2 les habló Morena y nos vemos en las próximas clases Aleluya Barukashen Hashem y Barul Barukashen ¡Gracias!